Durante años, la guerra manchó el nombre de la sierra. Asimismo, marcó la vida de sus habitantes, que se levantaron, dejando atrás la violencia y convirtiéndose en unas resilientes, que ahora invitan a darle una mirada a esta zona. Una mirada a la sierra es como invitar a la gente a que conozca el hoy de la sierra, que realmente conozca el proceso que estamos llevando a cabo con los diferentes jóvenes, y realmente sacar ese estigma que realmente tiene la sierra, invitarlos a que conozcan, que vean lo que realmente es. La sierra, sin duda, es uno de los lugares donde mejor se puede apreciar la belleza del distrito de Medellín, pero además la gente se ha encargado de darle un aroma a este sector, un aroma a café. Nosotros somos una familia que vivimos aproximadamente hace 40 años, en la sierra. Cuando vienen acá a conocer el tour, van a encontrar primero una historia de lo que vivimos, de las vivencias, pues vamos a encontrar el proceso como tal del café, y pues nos vamos a disfrutar de una muy buena taza. En el 2022, la finca La Increíble de la Sierra vendió más de 500 kilos de café verde para ser procesados por terceros, pero también tienen su marca propia de café, tostado y molido, que si usted quiere venir a disfrutar de esa deliciosa taza de café y también llevar para sus hogares, deben venir a hacer este recorrido, conocer las historias del territorio, y hacer el tour cafetero en esta finca, con una familia además maravillosa. No deje de visitar la sierra. Aquí disfrutará de unos paisajes únicos, recorridos en fincas cafeteras, que para muchos cosechan el mejor café de Medellín, y además podrá conocer las historias de quienes han vivido la transformación de una comuna que por años fue de las más afectadas por la guerra. ¡Gracias!